Los niños en edades de tres meses y tres años respectivamente se encontraban solos en la vivienda que resultó afectada por el voraz incendio. La abuela de los infantes informó que el fuego se propagó rápidamente y cuando los bomberos llegaron era tarde. La tragedia ha conmocionado a toda la barriada. Unidades bomberiles llegaron al lugar y entre los escombros fueron encontrados los cuerpos calcinados por el siniestro. De 911, teníamos un incendio residencial en la parte baja de la Saona. Ustedes pueden ver imágenes por ustedes mismos que la tomaron allá adentro. Inmediatamente despachamos nuestra unidad 3 al lugar donde los muchachos, gracias a Dios, el evento no se salió, digamos, de la mano dentro de lo que es en infraestructura. Las autoridades hacen el levantamiento para determinar la causa que originó el fuego. Al lugar se concentraron decenas de curiosos. En Moca, Rafael Martínez, AN7.